Llegando por aquí, tienen llagas de aire, cuerdadas, ya verás, que no puedo hacer pesas. Hay muerte, hay muerte, con las tiendas y caras. Hay muerte, hay muerte, con las que cumplen la paz. Hay muerte, hay muerte, con las que cumplen la paz. Hay muerte, hay muerte, con las que cumplen la paz. más y más. Cielo arriba, Cielo abajo, todas bailan para ti. Cielo arriba, Cielo abajo, todas bailan para ti. Cielo abajo, Cielo arriba, siguen todas sin parada. Cielo arriba, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!